Estamos dando clases, dictando clases en el Salón de Américo Díaz. Estamos ahí dando clases los días martes, miércoles y viernes. A partir de las 19 horas estamos dando clases ahí. Y ahí pueden ir cualquier edad. Exactamente. Nosotros estamos recibiendo chicos a partir de los 5 años, sin límite de edad, incluso hasta las personas grandes. Muchos por ahí nos preguntan si cobramos alguna cuota o algo de eso. Por el momento nosotros no estamos cobrando nada, lo estamos haciendo, como quien dice uno, por gusto, porque sabemos hoy en día cómo está la situación, entonces por ahí entendemos que es complicado en caso de que van por ahí hermanos, en cobrarles una cuota. Entonces hoy en día no estamos cobrando cuotas, no estamos cobrando nada. Nosotros lo único que le pedimos a las personas que integran el grupo que colaboran en la hora de que hay que hacer algo, porque es la única manera que podamos tener la ropa y si tenemos que salir a bailar a algún lado, poder viajar o lo que sea. ¿Ya han salido a participar, a bailar los chicos o no? No, por el momento no. Digamos, nosotros el grupo se formó en el mes de abril, el 16 de abril, por el momento no, porque estamos con el tema de, como arrancamos de cero, digamos una institución nueva y de cero, que no los, vamos a ser sinceros, no los conocen nadie por el momento, estamos recaudando fondos, digamos. Digamos, le vendemos las cosas que nosotros hacemos, más que los conocidos, los familiares y vamos hoy en día. Pero, digamos, estamos, por el momento no hemos salido a ningún lado. Nuestra idea es poder participar ya directamente en la parte de los cierres culturales acá en el que organiza el municipio. Claro. Es raro, porque recién te preguntaba, me estás diciendo que hay 20 chicos y que casi nadie es de la zona del barrio sur. Teniendo en cuenta que el barrio sur es muy populoso, es uno de los barrios más grandes. Sí, digamos, por ahí, nosotros por ahí hablamos con Sofía, el tema de que por ahí no se ha difundido tanto que estamos nosotros ahí, por ahí pasa gente y observa que hay alguna actividad, que estamos enseñando folclores, pero digamos, estamos todos con el miedo de que miro, pero no me arrimo preguntar qué es lo que hay. Pero igual nosotros por ahí cuando vamos a algún lado, o vamos a algún negocio, por ahí en el barrio, que por ahí salimos a comprar noche, decimos que estamos dando clases, que si por ahí sabe de alguien, no estamos cobrando, siempre hacemos hincapié en eso, porque a veces sumamos gente para que el grupo se pueda seguir creciendo. ¿Podés reiterar los días y los horarios para que, bueno, hoy ya que estamos haciendo público prácticamente esta nueva academia, que es Raíz de mi Tierra, pueda acercarse? Sí, nosotros estamos ahí justamente en el salón de Américo Día, ahí en el barrio sur, los días martes, miércoles y viernes, de 19 horas en adelante, a partir de las 7 de la tarde, en adelante estamos. Aparte de esto y de esta organización económica que están haciendo el tema apoyado al fin de semana y todo lo que vienen haciendo con platos dulces y demás, y bueno, están enseñando folclores, pero también están dentro de un profesorado, por lo menos siempre tratar de que los chicos aprendan un poco más. Exactamente, digamos, dentro del mismo grupo, hoy en día se ha implementado, ahora más o menos un mes, el tema del profesor Oranza, que eso lo está dictando la profesora Sofía Fernández, que es ella la encargada del sistema este. Estamos rindiendo nosotros profesorado con un título y un aval, digamos, del Instituto El Cimarro, que hoy en día es el director, es Omar Fior del Mundo, es una persona, digamos, a nivel nacional, dentro del ambiente, del folclore, tanto a nivel competitivo y no competitivo, muy reconocida. Una persona que hasta el año 2016, como te he explicado recién, ha sido el director del Valle Nacional. Justamente nosotros la semana pasada, el día de miércoles, recibimos la visita de él para una inspección, para ver cómo estamos las personas que están rindiendo lo que es el tema profesorado, y gracias a Dios, digamos, se fue conforme, porque a pesar del poco tiempo que se ha iniciado esto acá, va marchando bien. Como nosotros, cuando se largó, digamos, el tema este del profesorado acá en Maquena, siempre fuimos claros, tanto Sofía como yo también sin capié, que es abierto, digamos, no es solamente para la gente que va al grupo nuestro. Puede ser, como yo lo dije, puede ser alguna persona que a lo mejor está bailando en otro lado, que le interese, y dice, bueno, mira, yo quiero tener un título, sepa bailar o no sepa bailar, porque también se aprende. Sí, sí. Entonces se suma, y va a tener la misma posibilidad que cualquier otra persona que se sume para poder tener un título folclórico. ¿Está previsto que en el mes de octubre llegue nuevamente a Maquena? En el mes de octubre está volviendo nuevamente para otra, digamos, como quien dice uno, un vistazo último para ver cómo vamos, porque, digamos, también hay que ver el tema de las danzas, hay que ver el tema zapateo, que tiene que, digamos, todo al mismo nivel. Para allá directamente, calculamos en el mes de diciembre, más tardar tenemos ya rindiendo, se están rindiendo los primeros exámenes. Esto significa, digo, bueno, que también está la preparación técnica y teórica de este profesor de danzas, preparándose para lo que va a ser el debut seguramente cuando se lleve a cabo los, la presentación de los talleres culturales. Exactamente. Nosotros, digamos, estamos trabajando por el momento, digamos, con esa mentalidad y esa propuesta hoy en día de poder llegar al tema del cierre de los talleres que se hace acá. Así que vamos, como quien dice, afilando detalles para llegar de la mejor manera. Bueno, invitar a la gente para que se acerque así al Salón de Américo Díaz, a la gente del barrio surpopuloso, barrio grande también, que ojalá los chicos o los papás puedan llevar a los chicos a bailar e invitarlos para que vas a conseguir un pollo. ¿Qué precio tiene? ¿Qué día es? ¿Y a qué horario? El día domingo nosotros vamos a estar, digamos, haciendo, como quien dice, una gran pollada que nosotros hemos puesto, digamos, en el mismo lugar del Salón de Américo, a partir de las 2.30 del mediodía, a un precio accesible, digamos, de 350 pesos con ensalada, digamos, no es pollo solo, sino con ensalada, a 350 pesos. Digamos, como yo venía aclarando últimamente, digamos, con ese apoyo que nosotros tenemos de la gente, con ese granito que lo suma la gente, era la única manera que nosotros podamos llegar a tener la ropa, porque sabemos que es un costo muy grande, porque tenemos que contar con calzado, tanto para las mujeres como para el varón, y tanto la vestimenta para ambos. Exactamente. ¿La tarjeta del pollo hay que comprarla antes? Sí, lo mejor sí, digamos, dirigirse, digamos, tanto a nosotros, por algún medio, tanto del Facebook o WhatsApp, o si no, con algunas personas que son las integrantes del FUS. Del grupo, que como por ejemplo allá en el barrio San Vicente, se encuentra Luis Gozán, Daniel Agarelo, Daniel Sombra, Vanessa Rosales, incluso los hijos de ellos, también Guadalupe López, que también pertenece al grupo de nosotros, digamos, del barrio San Vicente, también tenemos de ahí algo del barrio nuestro, también del barrio Los Hilos, también gente, digamos, cualquier persona que vaya a ofrecer, para que la gente sepa, porque por ahí van a decir, dónde surgieron, dónde son. Sí, sí, sí. Por eso, como recién decíamos, somos una institución nueva, que va a figurar en la tarjetita que estamos vendiendo, Academy Valera, ahí de mi tierra, un pollo para este fin de semana. Mucha suerte para vos y para Sofía, bueno, por ende, para todos los chicos, y que tengan un buen debut allá cuando se llevan acá, vos, creo que es en noviembre, me parece, ¿no? Yo calculo que el año pasado hicieron también, fin de octubre, principio de noviembre. Sí, me parece que por ahí. Gracias, Federico, como siempre, mucha suerte. Gracias a usted, Roque, por el espacio este y por la oportunidad. Muy bien, ahí estamos entonces con Federico Bustos, también está la profe Sofía Fernández, que no ha querido emitir por ahora, no quiere decir palabras, ya lo voy a invitar también para que hable. Pero bueno, hacemos la pausa, a la vuelta nos metemos de lleno a los anuncios del presidente, la palabra de los centros de camioneros de Vicuña Maquina, y algo más. Ya venimos. Gracias.